El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. DIN Radio, la radio que te acerca. Cuando sale a jugar El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Y me pongo a cantar Delvin Yo siempre seré Delvin Soy paisa y de Medellín Rey de mi corazón Sentimiento antioqueño Rojesur mi pasión Que no puede parar Delvin Yo siempre seré Delvin Soy paisa y de Medellín Hola, 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 hola ¿Qué tal? Bienvenidos Aquí está, aquí llegó Din Radio El programa oficial del Deportivo Independiente Este espacio con el patrocinio de Puma Cotrafa, Surtimax Coordinadora, Bicicletas Clif Agatemotos, Wplay.com La mejor casa de apuestas deportivas del país Y Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Veo sonrisas por todas partes Eso me alegra Verlos felices Me llena el corazón Me gusta que la gente Esté contenta Que la gente Esté feliz Ganó el poderoso Se quedó con el clásico 298 Casi 30.000 aficionados En el estadio Atanasio Girardot Para ellos Las felicitaciones Y el agradecimiento Porque fueron Allí a apoyar A alentar Será la idea Todos en uno Una familia Animando Empujando Y se logró el triunfo Ante el rival del patio Don Jonathan Piedraíta En el control máster De Colmundo En los 1440 AM Don Bernardo Castro En la asistencia de producción No está Don Sebastián Mejía Esperemos a ver si aparece Dicen los de numeral Din Radio 1440 AM Que el programa Es mejor Cuando está Don Sebastián Mejía Entonces les voy a pedir A todos los de numeral Que le exijan A Sebastián Mejía Que esté presente Que haga más presencia Aquí con nosotros Vamos a ver A ver si viene en camino Si ustedes Son felices Teniendo a Sebas Entonces dígale Sebas Hay que estar Todos los días Allí a la una Para que El programa Mejore Y esa es la idea Que el que esté acá Aprenda radios Porque si Don Sebastián Mejía No encendiera radio No estaría acá Que pena Es un hombre ameno Cae bien Tiene mucho simpatizante Representa a gran parte De la juventud antioqueña Es un gran artista Y por eso está siempre acá En Din Radio Y lo más importante Hincha a morir Del Deportivo Independiente Medellín Bueno me tocará A mi leer Numeral Din Radio 1440 AM Estaré leyendo Sus comentarios Sus aportes Don Julián Johnson Wikipedia Johnson Tiene una sonrisa Grandísima Lo veo distensionado Lo veo Más relajado Eso me alegra Bienvenido Muy buenas tardes ¿Cómo está Julián? Buenas tardes Oscar Para usted Para todos los oyentes La numerosa hincha Del Deportivo Independiente Medellín Ante 29.929 Espectadores Taquilla Oficial Dato suministrado Por el estadio Atanasio Gerardot Que asistieron el sábado Para este compromiso Tan importante Donde el local Para los efectos De Taquilla Era Independiente Medellín Salieron sonriendo Porque vieron Buen fútbol Ganas Que era lo que se le pedían Fechas atrás A algunos elementos De Independiente Medellín Y que para mí Fue el principal protagonista Porque desde el minuto cero Hasta desde los himnos Hasta que culmina el partido El clásico fue rojo En todas sus facetas Por aquí me llegaron Las fotos De la resistencia Estados Unidos Don Gabriel Palacio Me mandó fotos Me mandó videos De la celebración Del clásico De New Jersey La resistencia norte Yo pensé que la pólvora Solamente la tirábamos Aquí en En Colombia Allá también Allá también tiraron pólvora Y a la lata Y a la lata Con pólvora Un carnaval Grandísimo Una fiesta inmensa Fue la que tuvieron Allí los hinchas De la resistencia Los hinchas del Medellín En New Jersey Gracias a Don Gabriel Palacio Por enviarnos Las fotitos Y el video Que dan testimonio De De una buena cantidad De aficionados Allí en los Estados Unidos Que celebran A la distancia Pero celebran Y viven Los clásicos Como lo hacemos nosotros Aquí en la ciudad De Medellín Medellín ya es noveno En la tabla de clasificación Ahí vamos Estamos recuperando camino El fútbol Pues todavía no aparece En su plenitud Pero lo importante Es que volvieron las ganas Volvió el empuje El corazón El amor A esta divisa Y con eso Ganamos El clásico Antioqueño Ahí de a poquitos Vamos acomodando Las cargas Ya somos novenos Detrás De Atlético Nacional Que se quedó Con 21 puntos Medellín Con 20 puntos Ya superamos A Millonarios Al América Al Cali Que estaban Adelante de nosotros Los dejamos atrás Y ya empezamos A ver el panorama De una mejor manera Don Julián Jones Entonces Empecemos A hablar de lo que fue Este clásico 2-98 Fue la fecha Número 13 Del fútbol colombiano Lo que le pedí A la hincha A los jugadores Hombre Esas ganas Cuando salen A la cancha Es que Oscar Si ustedes Llegó a notar Desde que salían Los himnos Independiente Medellín A los jugadores Se les veía Esa alegría La concentración Ninguno Desentonó Pueden decir Claro Es que Atlético Nacional Tenía que tener Las opciones Al final del partido Porque ellos Porque ellos Necesitaban El resultado A favor No quiero exagerar No quiero caer En otras condiciones Oscar Pero si nos vamos A la realidad A los que asistimos Al estadio Atanasio Gerardot Para mí Fue muy corto Fue muy corto Ese 2-1 Medellín Tuvo que haber ganado 3-4-0 El que puso Las opciones Donde hubiera hecho Ese gol Andrés Ricard Creo que ahí Si el estadio Se hubiera caído En su totalidad Que zapatazo Le metió Sin dejarla caer Hasta lo cantamos En la cabina Me tomé la cabeza Y más de un hincha Que estaba ahí Adelante de nosotros De nuestra cabina 26 Nos decía Increíble Tuvo que haber sido gol Eso es jugada preparada Porque ya lo habían intentado Hace un tiempo atrás Lo habían intentado Y acá Le salió El remate seco Tomó bien la pelota Falto que se fuera Al fondo de la red Y le voy a dar datos A los hinchas Con respecto A los clásicos 1 Germán Ezequiel Cano Ya convierte su sexto gol En clásicos Antioqueños Oiga Este Cano Está por todas las marcas El primero Jorge Horacio Serna Oficiales por Liga 9 goles Segundo El cabecita de oro Felipe Marino 9 goles Tercero El máximo goleador En la historia Independiente Medellín Con 92 dianas Pero que en los clásicos Tiene 7 José Vicente Greco Cuarto Germán Ezequiel Cano 6 anotaciones La que convirtió De penalti El día sábado Ante el arquero Cristian Vargas Quinto Jorge No Quinto Hugo Horacio Londero 5 unidades Sexto Segundo goleador De independiente Medellín En la historia Con 5 goles Carlos Castro Y séptimo Un amigo De nuestra casa El paraguayo Jorge Daniel Jara Con 5 anotaciones Otro dato Y para que ustedes Los hinchas Ya que tenemos La herramienta Del Youtube Del internet El segundo gol Del arriangulo Y que casualidad Hablamos del De David González Y que ese partido Que 1-1 Oscar Con ese golazo De choronta Que dribló Dribló rivales Hizo la pared Con Agostinho Y se la cruzó Al palo izquierdo Hamilton Patiño Esta vez Fue en el arco contrario En sur Llegó Sacó sus rivales Larry Angulo Le dio ese pase Para que se le devolviera En pared El jugador Juan Fernando Caicedo Esta vez Definió el de derecha No como choronta Que definió de izquierda Y el mismo palo izquierdo De Cristian Vargas Y me tomé el atrevimiento Porque muchos colegas Varia gente Manifestaban que el gol Estaban fuera de lugar Estaba totalmente Habilitado El jugador de independiente Medellín Juan Fernando Caicedo Para esa preciosa Definición También creo que Entró ajustado Pogba Larry Angulo Y no crea Tuvo ese tinte De jugada Que uno le hace recordar Ese volante francés Sus zancadas Para mí Yo no voy a hablar hoy Que hubo una figura Para mí Fueron todos Oscar Los que estuvieron De entrada en el partido Y los que ingresaron No desentonaron Para mí Todo el equipo Tiene 10 puntos Porque eso era lo que se pedía Se jugaron El alma En el clásico 298 Donde Medellín Reitero Y con todo respeto Lo voy a decir Ese partido Tuvo que haber quedado 3-0 Por lo menos Para Independiente Medellín Bueno ¿Qué dice acá? Ah Mandó Oiga Pero es que Que señor tan cómodo Mi querido Sebastián Mejía Aquí lo están reclamando Sus fans Usted es el papá Del numeral Dien Radio 1440 AM Y mandó el análisis Grabado Ah Ya Ya está muy cómodo Mi querido Sebastián Mejía No mentiras Es un muchacho Muy ocupado Es un artista Él Aquí está como un hincha No es obligación De él Estar aquí Todos los días Viene Nos acompaña Lo hace con mucho cariño Y representa Representa Al hincha común Del Deportivo Independiente Medellín Pero nos mandó el análisis Grabado Nos mandó el análisis Aquí por Por el interno Entonces más adelante Mi querido Sebastián Mejía Vamos a escuchar Su pensamiento De lo que Fue El clásico 298 Ramón del Hueco Dice Buenas tardes Aquí firme Por Tuneín Voy a revisar Numeraldin Radio 1440 AM Por aquí lo tenía Pero Me salí para Revisar el mensaje De Sebas Bueno Ya lo encontré Vamos Vamos a ver Camilo Hernández Uy Llegó otro Bueno primero el que Acaba de llegar Yesenia Arango Gómez Buenas tardes Excelente partido Pero muy triste Ver las injusticias Del arbitraje La hinchada Dando ejemplo de paz Y los jugadores Del frente golpeando Ejemplo Ejemplo lo que pasó Con Cano Y un ídolo No se toca Como lo dijo Un conocido Solo dice Yesenia Arango Gómez Dice Camilo Hernández Las directivas Del DIN oficial Van a mandar Un comunicado Por el codazo De Alexis Enrique Sacano No se aun Que medidas Se va a tomar Vuelve a decir Camilo Hernández Olé 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 Nunca había visto Ganar al DIN En un clásico En el estadio Y menos ver Como el estadio Se llenó de alegría Hacía falta Una victoria Y así Omar Dice Se va dando La razón Se necesitaba Debe decir O sea me imagino Que decía Se necesitaban Cambios Y acercar Juveniles Además de ir sacando A los extranjeros De la titular Pasan por un bajón Seguramente Más adelante Darán también Una mano Paula ARN Hola chicos Feliz con el partido Del sábado No nos alcanzó Para mantenernos En los ocho Pero creo Que ese era El rival más duro En adelante Debemos seguir Por esta senda Ey Sebas Que pasa pues Para el programa ya Eso si señora Así es Paula Por favor Empiecen a exigirle Al papá de los pollitos Porque es el papá Del numeral DIN Radio 1440 AM Dice a ver Estamos tranquilos Dice Omar Estamos tranquilos Por los resultados Pero aún falta Algunas cositas Por mejorar En defensa Seguimos dando Ventajas Los volantes Con la continuidad Se afianzan En su posición Y dan equilibrio Y con esas fieras arriba Bueno A ver Eduardo Franco Bien Parra Larry y Castrillón La cuota juvenil Que mejoró el equipo Y la sabiduría Del técnico Para mezclar Juventud Con experiencia David Perturri Caurte Que aunque joven Ya tiene recorrido Cano y Caicedo Bueno Hay que ponerle Un poquito más De orden A lo que se escribe Ya entiendo a Sebas Cuando se pega Las enredadas Con esto Pero bueno En términos generales La gente está contenta Don Julián La gente está feliz Como no va a estar feliz Hombre Con esa victoria Del clásico Y le voy a decir Lo siguiente Lo que Lo que acaba de manifestar Uno de los oyentes Que nos acaba De escribir Al Twitter Tiene mucha razón Desde el partido Contra Santa Fe A pesar Que se empató Hay un hombre Que la labor callada La dejó Simplemente Para demostrar En la cancha Que tiene condiciones Y que es un nuevo Renacer William Parra El número 6 Es el que está Donde el equilibrio Ya está A pesar de que Fue amonestado En el clásico Me parece Que ya es más Inteligente Y lo que habíamos Mencionado Contra Patriotas Ya cuando el jugador Está de espaldas Sabe cómo encimarlo Sin necesidad De hacerle una falta Cómo se quiebra La línea Cuando por ejemplo Hay un movimiento De Ricaurte Que llega como Cabeza de área O Larry Angulo Viene en el cambio De frente Quitó varios balones Claros Sin necesidad De acudir a la falta No transporta mucho No es que Esa es la practicidad Del fútbol Recupera y entrega De una No se complica La vida Eso me parece Que es muy importante Un jugador Que juegue En esa zona Recupera Y ya se la entrega A los que saben Con el balón Muy bien Por William Parra Que viene mejorando Me faltó este Porque este Me parece Que es el trino El aporte Más interesante De Numeraldin Radio 1440 AM Dice Omar Yo sé que esto Si lo vas a leer Carreño Gracias por tu Cantaleta Positivista Eso sí Reconoce Reconoce Que es otra nómina Con los cambios Que se necesitaban Carreño Y Sebas Los mejores Falta sino que Aparezca Giraldo Ganamos Bueno Muy bien Ahí estaba este Saludes para Julián Bueno aquí Muchas gracias Bueno aquí sigue Don Román Jaramillo Buenas tardes Mi amigo Román Por aquí dice que está En sintonía Bueno oiga Sabe que me llamó Me llamó algo la atención Y se me quedará grabado Por siempre Sí Hay una escena Donde el partido Se pone intenso Va ganando Medellín Y el pelado Brian Castrillón Un pelado Un sardino Que solamente Tiene tres partidos Le dice a Perlaza Que tiene cientos De partidos ya En el fútbol profesional Le dice Calmado Tiene la personalidad El pelado Para decirle A un hombre Con tanta experiencia Como Perlaza Calmado Téngala ahí No se apresure Pero también me parece Muy grande Perlaza Por su humildad Porque no se enojó No miró feo al pelado Le hizo caso Tuvo el balón Y le dio Y le dio Otra orientación A la pelota Entonces A mí me parece Que ahí Uno puede empezar A ver Las cosas Que están pasando Dentro del Medellín Y es Que hay hermandad Que hay sencillez Que hay humildad Que hay familia Y hay una gran personalidad En el pelado Brian Castrillón Y también hay una gran sencillez Y una gran humildad En Perlaza Que atendió Lo que le decía Este muchacho Téngala Aguante No se desespere Y también en otros momentos Del partido Vimos a Perlaza Dándole indicaciones Al pelado Hay una camaradería Ahí Entre ellos dos Por esa misma zona Por la banda derecha Se entienden Se hablan Y se ven los resultados Porque Medellín Desde que apareció El pelado Brian Castrillón Viene obteniendo triunfos No se ganó con Santa Fe Pero ya se ganó Con Patriotas Y ahora El clásico antioqueño Y hay otro punto Que hay que evaluar Que Medellín Mejora notablemente Y se vio en el clásico Mano Y se los he insistido A ustedes Hinchas A mis compañeros Cuando no aparece El fútbol Las ganas Compensa Esa falta de técnica O de pronto De saber perfilarse Un hombre Que del primer minuto Oscar Ya le había pegado Su revolcón En la buena forma Lo digo En el clásico A Gustavo Torres Elvis Mosquera Ese muchacho Por la banda derecha Se la tiraba Se la tiraba Y con la velocidad Tenía que llegar Estaba Estaba molestado Castellani Con una fuerte entrada Contra Andrés Rica Que fue otro Que como su camiseta Debe ser la calificación Así es lo que Lo necesitamos Y por ahí Vi una imagen Muy bonita Hombre Después de haber ganado El clásico Al otro día Hubo una foto Donde él estaba presentando Las pruebas de CAES De la universidad Eso significa Compromiso con la vida Con el fútbol Y la camiseta De la independiente Medellín Vuelvo y reitero Y lo digo Hay grandes seres humanos En este grupo Del deportivo Independiente Medellín Y por eso Se vive ese ambiente De hermandad Por eso El equipo Está saliendo a flote Ellos unidos Supieron aguantar Las críticas Tuvieron resiliencia Hablaron Se dijeron Las cosas Y vemos ahora Un Medellín Diferente Por lo menos Ya vemos Los triunfos Hay ganas Tentamos paciencia A ver si aparece El fútbol Pero ya en estas instancias Ya uno Lo que quiere Es llegar a finales Y por qué no Obtener el título Vamos con estos mensajes Y ya retornamos Para escuchar El análisis Que nos acaba de enviar Sebastián Mejía El programa oficial Del deportivo Independiente Medellín Si quieres ponerte En forma Ven ya A Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes de trabajo Para que cumplas Más rápido Tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Demati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Demati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-09-44 Y 416-02-80 Lo de Vicente El Argentino Las delicias Que tienes que probar Asado Doña Rosa Asado Doña Rosa Llegó a La Ceja Y los espera en su gran apertura Este sábado 13 de octubre Ven y disfruta con tu familia De la más deliciosa comida típica antioqueña Música en vivo Y muchas sorpresas más Asado Doña Rosa 32 años de pura tradición paisa En el sector La Vuelta en La Ceja Abierto desde las 6 de la mañana Somos diferentes Somos poderosos DIN Radio Muy bien Continuamos con DIN Radio Estamos con Colchones Júbilo Mundo de Emociones www.jubilo.com.co Para que ingresen allí Conozcan más de esta empresa antioqueña Colchones, colchonetas, base camas, almohadas Y lo que necesite para un buen descanso Allí en Colchones Júbilo Y a nombre de Colchones Júbilo Escuchemos Entonces El análisis que nos envía Don Sebastián Mejía Que no pudo acompañarnos En el día de hoy Porque Se encontraba De concierto Se encontraba Trabajando Con su arte Con su rock En otra ciudad del país Escuchemos lo que nos cuenta aquí Don Sebastián Mejía Hey señores Voy a hacer mi participación hoy Desde Cartagena En este momento Me estoy bajando De un avión Solo quería Expresarle Mis sentimientos A la hinchada más linda Del mundo Que se sintoniza a través De los 1440M De Colmundo Radio A la del sentimiento Más lindo Más hermoso Y más puro Inventado por Dios Que es el Deportivo Independiente Medellín Yo me encuentro Pletórico Lleno de felicidad Lastimosamente No pude vivir la fiesta Allá con ustedes Pero vi el primer tiempo Me deja muy Me deja Me deja Muy contento La actitud del equipo Sobre todo Ver a algunos jugadores A los que Todavía no les creíamos O no les creía yo Verlos Sacrificarse Por esa camiseta Quiero Me pareció Ver un buen primer tiempo De William Parra Lo de Castrillón Sin Palabras Lo de Larry Un sueño Cumplido para todos Anotación En un clásico Yo solo Quiero Mandarles Un abrazo De gol A todos Compañeros No estuve Con ustedes Estoy celebrando Los 80 años De mi madre Acá en Cartagena O sea que no voy A estar esta semana Yo les mando fotos Y les seguiré Mandando audios Me van contando Los quiero mucho Señores Que viva el poderoso Toda la vida Ah bueno Y ya vean Se fue de vacaciones Pero este fin de semana Estaba de concierto Don Sebastián Mejía Y este viaje Tiene que ver más Más con la familia Que con su trabajo Pero bueno Ahí estaba Don Sebastián Mejía Para los que estaban Preguntando No se encuentra En la ciudad Está de disfrute De vacaciones Con su familia Bueno Revisemos la tabla De clasificación Julián Como quedó La tabla De clasificación Todavía faltan Dos Tres partidos Tres partidos Tres partidos Que serán A las seis De la tarde Y ocho De la noche Respectivamente Para finalizar Esta fecha Número trece Del fútbol colombiano Y recordemos rápidamente Los resultados Huila dos Alianza Petrolera uno Deportivo independiente Medellín dos Atlético Nacional uno Cali cero Patriota dos Buen resultado Para que Medellín Siga pensando En el grupo De los ocho Águila cero Santa Fe tres No fue tan bien Para el equipo De Río Negro Águilas Que todavía está ahí Clasificando En el grupo De los ocho Chico dos América uno Gran partido Sobre todo Hombre de este Boyacachico Y que tiene Una principal figura Estamos hablando Del hombre Diego el Loco Valdés Pasto dos Bucaramanga uno Y hoy se celebran Los partidos Once Caldas Leones Seis de la tarde Millonarios Laquía seguros Ocho de la noche Y finaliza mañana Con el compromiso Entre Junior de Barranquilla Deportes Tolima Siete y treinta De la noche Para cerrar Este último A plaza De la fecha Número trece Del fútbol colombiano Donde Medellín Recordemos Dejó el nombre en alto Ganando el clásico Doscientos noventa y ocho Tabla de clasificación Primero Deportes Tolima Veintiséis unidades Segundo Once Caldas Veinticinco Tercero Laquía seguros Veintitrés Que juega su compromiso Hoy contra Millonarios Cuarto Atlético Bucaramanga Veintitrés unidades Quinto Águila Río Negro Veintidós Sexto Junior Con veintiuno unidades Recordemos que se enfrentará el día de mañana A Deportes Tolima Siete y treinta de la noche Séptimo Santa Fe Veintiuno Octavo Nacional Veintiuno unidades Hasta ahí Por el momento Los clasificados del fútbol colombiano Se congeló Se pasmó la tabla de clasificación Porque uno se imaginaba En los cálculos Que a esta altura del torneo A las trece fechas Mínimo dos Dos equipos Ya estaban clasificados Oficialmente Matemáticamente Oficialmente no Matemáticamente Más bien Pero veo que hasta el mismo Tolima Si se descuida Pues no creo que vaya a pasar No creo Pues que este Tolima Pues Se ha frenado Se ha congelado Como digo Se ha pasmado Pero Pero consideramos Que con esos veintiséis puntos Le va a alcanzar Para clasificarse Pero en caso De que lo coja Una mala racha Al Tolima Que lo coja Al Once Caldas Podrían quedar Hasta por fuera Del torneo Porque matemáticamente Todavía no están adentro No están clasificados Y esto se pegó Una congelada Que creo que Bueno Demos a Tolima Y al Once Caldas De pronto ya Muy cerca De la clasificación Pero Equidad Que iba disparado Viene en una racha Perdedora Y del tercer puesto Hasta el octavo No hay nadie Absolutamente nadie Es seguro Y aquí exagerando La nota Decimos que Hasta Tolima Y al Once Caldas Si se descuidan Se pueden quedar por fuera Pero realmente Desde el tercer puesto Que es Equidad Hasta Nacional Ahí nadie Tiene Nada Están todavía Esperando que se juegue Hasta la última fecha Noveno Deportivo Independiente Medellín Veinte unidades Próximo rival América de Cali Siete y treinta De la noche Domingo catorce Para que lo tengan en cuenta Los oyentes Que apenas están llegando A nuestra transmisión A nuestra emisión diaria Décimo Deportivo Cali Diecinueve unidades Puesto once Próximo rival De Independiente Medellín América de Cali Diecisiete unidades Puesto doce Millonarios Con quince unidades Décimo tercero Boyacá Chico Con quince unidades Catorce Patriotas Con quince unidades Décimo quinto Alianza Petrolera Trece unidades Décimo sexto Envigado Con trece unidades Puesto diecisiete Deportivo Pasto Doce unidades Puesto dieciocho Atlético Huila Nueve puntos Décimo noveno Jaguares de Montería Con nueve unidades Equipo que en las próximas fechas Estaremos visitando En el estadio municipal De Jaraguay En Montería Y último En la tabla de clasificación En el puesto veinte Leones de Itagüí Con siete unidades Aquí le están diciendo Don Julián Johnson Y le dice Marta Restrepo Johnson Diga la verdad Castrillón se bailó A todos esos jugadores De nacional Que calidad La del pelado Marta Por eso yo dije que Christian Mafla Yo creo que Soñó Y tuvo pesadillas Sobre todo en el primer tiempo Con Brian Castrillón Que por ahí Lo hizo picar en velocidad Lo sacó de su marca Fue el respaldo Constante De Elvis Perlaza Pero bueno Los hinchas tienen Un sentimiento profundo Porque de verdad La actuación del Medellín Fue espectacular El día sábado Dice Eduardo Franco Entre los juveniles Falta que repatrien a Romaña Que lo prestaron A un equipo de la B Es un buen defensa central Y en los pocos minutos Que lo colocaron en la A Demostró personalidad Ese no elio Romaña Dice 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 Carreño Aprendí a leer Mi Twitter está Bien puntuado Pues el que yo leí No lo vi muy bien puntuado Pero bueno Está bien Que nos falta entonces Con que iba a seguir usted joven No para que analicemos Después de ver los resultados De la decimotercer fecha La tabla de clasificación La próxima fecha Que comienza el día viernes Que le conviene Independiente Medellín Que pasen esos compromisos Donde empezará El viernes Seis de la tarde Patriotas Contra Águilas Me parece que como está La clasificación Patriotas En este momento Se encuentra Decimocuarto Con 14 unidades Pero Águilas Se encuentra Quinto Con 22 Es decir A Medellín le conviene Que gane Patriotas El día viernes Porque Medellín ganando Seguramente Haría 23 unidades Y ya también va dejando En el lote De clasificación Águila Río Negro Equipo que Medellín Había vencido En la quinta fecha Por la mínima diferencia Sábado Partido que no influye Nada En el resultado Para las aspiraciones De Independiente Medellín Jaguares Contra Atlético Huila 3 y 15 de la tarde En ese mismo En ese mismo orden 5 y 30 de la tarde Alianza Petrolera Boyacá Chicó Partido que no influye Para Independiente Medellín Si porque ya Boyacá Boyacá tiene 15 puntos Y menos 5 En el gol diferencia No Ya está muerto Ojo con ese compromiso La que cierra La jornada sabatina Santa Fe Atlético Junior 7 y 45 de la noche Recordando Que en ese momento Es el Junior Que enfrenta mañana Al Deportes Tolima Se encuentra sexto Con 21 unidades El equipo de Julio Abelino Comezaña Y Santa Fe Que pierda con Tolima Si Y Santa Fe Es séptimo Con 21 unidades Podemos decir Le conviene Independiente Medellín Que haya empate Entre estos dos equipos En este compromiso Que se enfrentará En el estadio Nemesio Camacho Del Campín Para el día de domingo Ese también de interés Para Independiente Medellín Leones La equidad Seguros 3 y 15 de la tarde La equidad Tercero Con 23 unidades Es decir Que gana el equipo Dirigido por Luis Amaranto Perea Después Compromiso 5 y 15 de la tarde Atlético Nacional Deportivo Cali Venga Equidad perdiendo Equidad tiene diferencia De gol 3 Medellín tiene diferencia De gol 3 Se supone que Medellín Va a ganar Y mínimo va a sumar Un gol más O sea que en gol Diferencia sumaría Y en caso de que Equidad pierda Con Leones Y Medellín gane Quedaríamos por encima De Equidad Increíble ¿no? Después de que estaba disparado Y que Medellín Precisamente le quita El invicto De muchas fechas Sin anotar gol Sin que le anotaran gol Precisamente con Juan Fernando Caicedo En ese centro De Julián Anchico Definición El primer palo Del arquero De la equidad Después de este compromiso 5 y 30 de la tarde También Domingo Bucaramanga Envigado El equipo Bucaro Que hasta el momento Está en la cuarta Casilla También Con 23 unidades Es decir Es decir Que el equipo Del Balcón De la Raza Del sur Del Valle La Burra Le gane Ese compromiso A Atlético Bucaramanga Que va también Acomodándose En el lote De los 8 5 y 30 Obvio Que gana Que gana el poderoso De una vez De una vez Y Medellín Ganándole América De Cali También Ya lo vaya Alejandro De toda posibilidad De ingresar Al grupo De los 8 David Uribe Álvarez Por el Messenger Me está Hablando Y me dice Ricaurte La figura Cano Goleador Como siempre El super destacado Caicedo Puntos Muy altos Para los dos Peladitos Con una personalidad Arrolladora Eso es lo que dice David Uribe Álvarez Y se comunica A través De El Messenger Bueno Por acá Quien me está Escribiendo Vamos a ver Marta Ligia Gracias Oscar Por leer mi Twitter Ah bueno Tranquila Marta Ligia Ya lo leímos Que más Tengo por acá Bueno Me está hablando Doral Badu Que Yo a todos Los califico Con 10 Si Pero tenemos Que calificarlos Normalmente Como todos los partidos Vamos a calificarnos A calificarlos Como lo hemos venido Haciendo Y nos vamos a A resaltar O a destacar Que era el Clásico Vamos a tratar De ser Digamos que Muy naturales A la hora De calificar Porque Si me pongo A calificar Con 9 Con 10 Entonces me van a decir Que soy muy acomodado Que soy un mediocre Entonces vamos a ser exigentes Y vamos a exigir Así sea la victoria Así sea el clásico Vamos a calificar A cada uno De los jugadores En esta segunda Media hora Del programa Y a propósito De Dora Y de nuestro amigo Juan Rafael Rodríguez De la Comisión Y Cultura Del Deportivo Independiente Medellín Nos envió Una foto Una imagen De un elemento Que está haciendo La revelación En estas fechas Del Deportivo Independiente Medellín Campeón Categoría Sub 12 De la Copa AKT A Sobdín 2011 Brian Castrillón En esa ocasión Quedó campeón Con el club Arco Zaragoza Equipo que en los 80 Y 90 Oscar Le cuentan los oyentes Era un afiliado Más de Deportivo Independiente Medellín Junto al club Recamiones Mire que la hinchada Siempre está pendiente Del programa De los datos Que brindamos Esa imagen Tan linda El proceso Que se hizo Con Brian Castrillón Desde el año 2011 Y donde ya Él manifestó En nuestros micrófonos A varios colegas Que él desde niño Ha sido hincha Del Deportivo Independiente Medellín Dice campeón Sub 12 Copa AKT Motos A Sobdín 2011 Y tiene dos trofeos El trofeo de campeón En la mano derecha Está arrodillado No sé No sé si de pronto Está arrodillado Ahí o es No debe estar Pero lo que pasa Es que hay las letras De campeón Sub 12 No dejan Visualizar bien Si está arrodillado O si está de pie Y en la otra mano Tiene otro trofeo Será el de goleador Puede ser O de mejor jugador O de mejor jugador O mejor jugador A ver si alcanzo a leer acá Goleador 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 Aquí Le di ampliación a la foto Y dice goleador Fue goleador también De ese torneo Oiga y casi Casi Que nos salimos De la cabina Todos los integrantes De En Radio Cuando en el segundo tiempo Esa opción de Brian Castrillón Que por centímetros Se va el palo derecho De Cristian Vargas Yo quería que Vea yo solamente Con imaginarme La celebración De Brian Castrillón Creo que a todos Los asistentes Más la hincha Del Medellín Que estábamos En mayoría En el estadio Tiene Sirardot Yo creo que Héramos soltado Lágrimas Carreño Sin lugar a dudas Yo me asusté Con la celebración De Cano Dije que tal Que le dé un paro A este hombre Porque es que celebra De una manera Arrabiar Con una intensidad Que uno Bueno como ya Uno está viejito Y está pensando En los problemas De presión arterial Uno cree que eso Le pasa a los demás Cano está muy joven Para que le disucia Eso pero uno dice Uy este man como celebra Con esa intensidad Con esa emoción Y un día esto Le da un patatús Celebró arrabiar Y me imagino que sí Me imagino que Brian Castrillón También Se quita la camiseta Sale como loco Dándole vuelta La camisa en lo alto Y se va para la resistencia norte Pero estuvo a punto Estuvo a punto De anotar Y de tener Un partido Perfecto El pelado Brian Castrillón Porque ya el gol Le da la perfección A ese buen juego Que pone el muchacho Y a esa personalidad Que tiene Y a lo que le aporta En estos días Al Deportivo Independiente Medellín Y lo otro Oscar Para que miremos Lo de la tabla De goleadores La estadística La aritmética No miente Germán Ezequiel Cano Llegó a 13 goles En este segundo torneo Y ha jugado 13 partidos Es decir La frecuencia de Cano Gol por partido Increíble En torneos cortos Se viene Contra América de Cali Se va a jugar De local Contra Alianza Petrolera Se visita Jaguares Jugamos contra Bucaramanga Y finalizamos de local Contra el Envigado Fútbol Club Puede ser Que establezca Un récord más Y es el siguiente Que antes de la serie Matamata Porque tenemos la fe Que Medellín va a clasificar Cano puede superar A Jackson Martínez Y a Miguel Borja Según las estadísticas Y lo que estamos mirando Es que son 13 partidos Actuado en todos Y la frecuencia goleadora Un gol por partido Lo puede superar Primero a Jackson Que en el 2009 Convirtió 18 goles Fue superado En el 2016 Por Borja Cuando era jugador Del Cortuloa Con 19 anotaciones Pregunto Vamos hacia la fecha 14 Cano antes De la serie Matamata Podría establecer Un nuevo récord En torneos cortos En el fútbol colombiano Si sigue esa frecuencia Me atrevo a decir Oscar Que Cano Hasta puede meter 20 goles En este torneo Uy Muy bien Estamos con materiales Titán número 2 Drive Y plaga fácil Al por mayor Y al de tal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Materiales Titán número 2 Por el bazar De los puentes Carrera 53 Número 58 53 El teléfono El 448 0551 Está informando Din Radio Vamos don Jonathan Piedradita Con estos mensajes Ya retornamos Din Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Din Radio Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes de trabajo Para que cumplas Más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury.com Pizzas, empanadas Pastas y carnes Lo de Vicente El argentino Visítenos en La Floresta La carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-09-44 Y 416-02-80 Lote Vicente El argentino Las delicias Que tienes que probar Asado Doña Rosa Asado Doña Rosa Llegó a La Ceja Y los espera en su gran apertura Este sábado 13 de octubre Ven y disfruta con tu familia De la más deliciosa comida típica antioqueña Música en vivo Y muchas sorpresas más Asado Doña Rosa 32 años De pura tradición paisa En el sector La Vuelta en La Ceja Abierto desde las 6 de la mañana Somos diferentes Somos poderosos Din Radio Bueno, muy bien Continuamos con Din Radio Bueno, por acá también se reporta Hinchapoderoso En numeral Din Radio 1440 AM Dice Felices con el triunfo Muy bien Ese primer tiempo No deben entregar el campo Y el balón Al rival Cuando se va ganando Esa es la cantaleta mía Cuando estamos En la narración Medellín Se defiende con el balón Medellín echándose atrás Esperando Aguantando Le cuesta Le cuesta mucho Y eso lo vimos Y lo sufrimos En los últimos minutos Del clásico Medellín se echó atrás Se arrinconó Se metió casi que debajo De los tres palos De David González Y nos bombardeó Atlético Nacional Y no solamente Lo ha hecho Atlético Nacional También otros equipos Lo han hecho Y nos han generado Muchos problemas Y nos han hecho daño Once Caldas En el 2-2 Acá por Liga Santa Fe También 2-2 Acá por Liga En el estadio Atanasio Girardot Creo que Hay que ser un poquito Precabidos en marca Pero también saber explotar Y que Nacional También está dando Mucha ventaja Insisto Ese partido En el minuto 70 Del segundo tiempo Ya Medellín tuvo que darle Y quedó 3-0 Bueno Vivimos también El clásico De goleadores Dairo Moreno Versus Cano Ganó Cano Este clásico Porque Sumó Y sigue manteniendo La diferencia Sigue manteniendo La ventaja Sobre Dairo Moreno Que está peleando También este título De goleador El sexto gol En los clásicos Antioqueños De Germán Ezequiel Cano Rápidamente Para que los hinchas Tengan estos datos Y los coleccionen Como todavía nosotros Los de la vieja guardia En su cuaderno En sus apuntes O en su tablet 2012 Dos anotaciones Que realizó en clásicos Teniendo en cuenta Que Cano Llegó en el segundo semestre De ese año Ya mencionado El primero Finalizando Noviembre Gol contra Nacional Última jugada Zapatazo De John Biafara Suelta Cristian Bonilla La peleó Diego Erner Y la empujó Germán Ezequiel Cano 6 de diciembre Del 2012 Iba abajo En el marcador Independiente Medellín Y ya por allá Finalizando El compromiso Centro Desde la parte Norte Occidental Y cabezazo De Cano Cuando ya Se veía un poco mal El goleador Que ya tenía Sus primeros problemas De rodillas y lesión Que lo alejó De la final Fatídica Contra millonarios En el estadio Nemesio Camaché El Campín 2013 Primer semestre En un 2x2 Germán Ezequiel Cano Convirtió el gol Segundo semestre De ese año El 2013 En el Centenario El Poderoso Uno por uno Ellos empezaron Ganando con gol De Pacho Najera Y empató Cano Con un centro De Jorge Arias Cabezazo Y le quitó Un invicto De muchos minutos A Franco Armani Y en el 2014 En el primer semestre Medellín Pierde 3x1 Pero el gol Del descuento Lo hace Germán Ezequiel Cano Y el día sábado De este presente año 6 de octubre Convierte su sexto gol De penalti Derrotando A Cristian Vargas Es decir Que Germán Ezequiel Cano Está a 3 goles De igualar A Felipe Marino Y a Jorge Horacio Y a Jorge Horacio Serna Que tienen Los dos Nueve anotaciones En este clásico Montañero Y está A un gol Del máximo goleor De la historia De Medellín Pero que se encuentra Tercero en la tabla De clásicos Que es el argentino José Vicente Greco Dice Eduardo Franco Johnson El DIC no depende De nadie Solo ganar Y no más Tenemos Solo equipos De la B De rivales De acá en adelante Pues mi querido Eduardo Franco Voy a ser de abogado Del diablo Pues si Ganando Medellín Todos los partidos Va a clasificar Depende de sí mismo Pero como esto es fútbol Y en el fútbol Se gana Se empata Y se pierde Pues por qué no Desear Y esperar Que los rivales Los que están peleando Esos puestos De clasificación Pues por qué no Desear que se enreden Que se peguen Un tropezoncito Por ahí Que se vayan quedando Que también pierdan Que no ganen Que no acumulen Muchos puntos Hay que hacer fuerza Por todos lados Mi querido Eduardo Franco Y lógicamente sí Hay que salir A ganar Todos estos partidos Que quedan El Bucaramanga Pues está En un buen momento Este Bucaramanga Yo sinceramente No pensé Que iba a ganar En pasto Pensaba en un empate Pero bueno Se trajo el triunfo Este Cali Está dando botes Uno no sabe Este Cali Qué es lo que tiene El Santa Fe Pues está pensando Más en En el torneo Internacional En lo que se le viene En la suramericana Que en el torneo Colombiano El Junior De Barranquilla Pues necesitamos Que hoy Juega Junior ¿Con quién? Juega mañana Contra Deportes Tolima 7 y 30 de la noche Que gane Tolima Bueno ¿Por qué no Desear Que se tropiecen Por ahí Que se peguen Unos enredones También ellos Y que nos vayan Facilitando el camino Porque en esto Se empata Se gana Y se pierde Y Medellín Como lo sabemos No es el equipo Perfecto Medellín no es el Real Madrid Pues como para pensar Que todos Estos encuentros Que vienen Los va a ganar Pero si se da Maravilloso Lo vamos a celebrar Medellín Hace rato Hace rato Viene cosechando Puntos importantes Don Julián Johnson Ya dos Dos triunfos Consecutivos Sí señor Y Medellín Que la quinta fecha Derrotó por la mínima Águila Río Negro En el estadio Atanasio Girardot Viene el traspié Del Poderoso En la sexta Junior 2 Independiente Medellín 1 Y hay que mirar Otro invicto Que conserva Medellín En el estadio Atanasio Girardot Hay que analizar Las fechas Porque haciendo memoria Pero también Analizando los libros Medellín Precisamente No pierde En el estadio Atanasio Girardot Girardot Cuando perdió Con Junior El semestre pasado 1 por 2 ¿Sabe por qué Recuerdo tanto De partido? Porque fue cuando La hincha de Norte Sacó Ese Digamos como Ese trapo Haciéndole como Ese tipo De mal ambiente A Sebastián Viera Y ese día Medellín Perdió en el estadio Atanasio Girardot Séptima fecha 2 a 2 Con el 11 Calas de Manizales La octava fecha Equidad 1 Deportivo Independiente Medellín 1 Novena Poderoso 1 Leones 1 El estreno En el banquillo Leones De un ex Independiente Medellín Luis Amaranto Perea En la décima fecha Donde por valor comercial Fue la noche De amor y amistad Sábado Con Aguacero Tolima 3 Deportivo Independiente Medellín 0 La décimo Primer fecha Dim 2 Santa Fe 2 Donde se le vio Donde se le vio Donde se le vio ya el primer Tinte de crack A Brian Castrillón El día viernes pasado Hace 8 días Medellín 3 Patriota 0 Patriota 0 Mejor Dim 3 Y este último clásico Deportivo Independiente Medellín 2 Atlético Nacional 1 Y Oscar Y Medellín En estas dos fechas Mejoró tanto Que en la reclasificación No está Ni tan lejos Los rivales Que están Primero y segundo Como se está viendo El torneo Y Medellín Agarrando la curva Ascendente Hasta Medellín Puede quedar primero En la tabla De reclasificación Primero Atlético Nacional 70 unidades Segundo Deportes Tolima 68 unidades Tercero Ojo Deportivo Independiente Medellín 62 unidades Cuarto 62 Lo puede alcanzar Porque si Medellín Clasifica Y clasificando Sigue sumando Para esta tabla De clasificación Si queda eliminado 70 ¿Quién tiene? Tolima No Nacional 70 Segundo Tolima Nacional quedándose Quedándose Fuera de este torneo Que uno quedando Entre los 8 Y Medellín Clasificando Puede dar El papayazo Para que Medellín Asuma El segundo Lugar Y eso Y el segundo Lugar Que realmente Sería el primer Puesto Porque ya Tolima No cuenta En esta tabla De reclasificación Porque es el campeón Del primer semestre Y ya pues tiene Cupo A la Copa Libertadores Y hablamos de la Reclasificación Porque estamos pensando En la Copa Libertadores Si O sea que O sea que Medellín Quedando por Quedando por Medellín Clasificando Puede recortar Por torneo Teniendo en cuenta Apasionamientos Sorpresa Medellín Hernán Hernán Subió Le dar nueve puntos No existe compañero De 10 De 10 le odio 11 Le pone 11 De 10 11 No O sea 10 más 1 Eh si No Sexto gol en los clásicos El líder El capitán Todos los jugadores Lo ven como ese hombre Referente Es el que peleó Hizo expulsar a Alexis Enríquez Lástima que no se la sacaron Pero hizo lo necesario Como un viejo zorro En el fútbol Hombre ese cano Es un fuera de serie Sinceramente Julián Anchico Julián Anchico Le doy 7 Porque cuando ingresó Le puso ganas Medellín a pesar de que Se vino atrás Con su sistema táctico Creo que supo Mantener la posición Y le dio Trascendencia al balón Luis Luna Luis Luna Me parece que 6 Démosle el 6 Pero no peso en el partido Porque realmente Ya ingresó Cuando ya Medellín estaba asegurado Casi que el resultado Bueno y Johan Balbuena También le voy a dar 6 Porque hubo una Que él solito Fue a presionar A Dairo Moreno Que sus asistentes Y Andrés Rojas No quisieron mirar La forma como A Dairo Moreno Le quería encarar Es otra cosa Pero me parece Que es un buen prospecto Bueno vaya pensando En la calificación Para el profe Estamos con el patrocinio De Pumac Otra Fasurti Max Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.co Y Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Y Wplay.co Es la mejor casa de apuestas Deportivas del país También estuvimos con Materiales Titan número 2 Driver y Placa Fácil Y Placa Fácil Al por mayor y al de tal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Materiales Titan número 2 Por el bazar de los puentes Carreras 53 Número 58 53 Telefono El 448 0551 El profesor Octavio Zambrano Esta vez si le voy a dar 9 Si en otras calificaciones le di 3 4 Hermano Supo leer el partido Puso los hombres que eran Y el clásico Fue rojo Gracias a la lectura del técnico Bueno muchas gracias a todos ustedes Por haber estado aquí con nosotros En Dean Radio Mañana a la 1 Nuevamente Nos escuchamos Chao